12 de Julio Un día con mucho calor en toda España Una persona llamada Alicia se encuentra en el suelo a un vencejo caído de su nido No sabe qué debe hacer con él A través de redes sociales el pequeño llegará a casa Se llama Molly Nombre que le puso Alicia Intentaré que haga honor a su nombre y que tal vez cuando llegue el momento pueda volar hacia ese país africano Lo intentaré con todas mis fuerzas Un día con mucho calor de la alcance Un día con mucho calor Un día con mucho calor y 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